Siento que cuando empecé a meditar, estaba muy preocupada por la caja de Pandora. ¿Qué basura de mi infancia va a salir? ¿Qué inseguridades van a pasar volando? Porque la palabra Buda significa despierto. Así que la meditación no se creó para ayudarte a dormir. Se creó para despertar a tu caos interno, para que tengas una relación diferente con él. Dado el conocimiento científico y la experiencia de Dan en el tema, ¿habrá alguna esperanza de que si la gente usa estas técnicas puedan sentirse mejor? Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos conmigo, Dayanara Torres. Nuestras mentes nos están diciendo constantemente qué hacer para ser felices. Pero, ¿y si nuestras mentes se equivocan? ¿Y si nuestras mentes nos mienten alejándonos de lo que realmente nos hace felices? La buena noticia es que entender la ciencia de la mente puede orientarnos a todos en la dirección correcta. Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos conmigo, Dayanara Torres. La enfermedad del coronavirus se extendió por todo el mundo y nos afectó a todos. Esta enfermedad nos trajo muchos problemas de salud, de dinero y políticos. Pero también nos dio mucha incertidumbre y miedo que terminaron teniendo un impacto negativo enorme en nuestro bienestar. Pero cuando estoy confundida o asustada, recuerdo que buscar respuestas en la ciencia basada en evidencias es siempre la mejor manera de actuar. Y eso es lo que esperamos que este podcast pueda ayudar. Si tu cerebro funciona como el mío, puede que hayas pasado mucho de aquella difícil crisis del COVID-19 en un estado casi constante de pensamientos repetitivos. Mi voz interior no paraba de saltar de una cosa estresante a otra. Desde los amigos y familiares a los que tenía que llamar, hasta lo que me quedaba en la despensa para la cena pasando por las últimas estadísticas alarmantes y por el ¡Ay no! Me acabo de tocar la cara. Todo mi cerebro estaba como loco de una cosa a la otra. La continua incertidumbre de aquella horrible situación hacía casi imposible para mí apagar mis pensamientos. Ahora que lo pienso, incluso hasta cuando tenía la oportunidad de relajarme, de sentarme con una buena novela, sentía que acababa leyendo la misma frase una y otra vez, porque mi cerebro no dejaba de saltar de un escenario aterrador a otro. Y sé que no estoy sola. Salir de aquella crisis con nuestra salud mental intacta requería encontrar nuevas formas de controlar todos nuestros pensamientos repetitivos. Y aún hoy, saber cómo lidiar con esas situaciones podría marcar la diferencia en cualquier otra situación de crisis que llegue a presentarse. La buena noticia es que la ciencia moderna y las tradiciones antiguas han coincidido en una forma eficaz y completamente gratuita de calmar nuestras mentes aceleradas. Esa es la práctica de la meditación. Y probablemente ya has oído hablar de sus beneficios. Existe una persona que ha visto estos beneficios de primera mano. Alguien que empezó siendo un gran escéptico, pero que ahora es un gran aficionado del poder de la meditación y la atención plena. Él es Dan Harris, un corresponsal de ABC News. Es el autor del libro 10% Más Feliz. Cómo conseguí controlar mi voz interior, reducir el estrés sin perder competitividad y encontrar un método de autoayuda realmente eficaz. Empezaremos el episodio con la historia de cómo Dan se introdujo por primera vez en la práctica de la meditación. Esto fue en 2004. Estaba presentando las noticias en Good Morning America. Los presentadores principales del programa eran Diane Sawyer y Charlie Gibson. Ellos dijeron, vamos con Dan para conocer los titulares de la mañana. Pero en cuanto se encendió la luz roja, mi cuerpo se reveló. Sentí que se me apretaba el pecho, que se me cerraban los pulmones. Me sudaban las manos, se me secaba la boca. Mi mente, en reacción a lo que estaba pasando fisiológicamente, empezó a entrar en pánico. Cuanto más me asustaba, más reaccionaba mi cuerpo. Y cuanto más reaccionaba mi cuerpo, más reaccionaba mi mente. Fue un espiral mortal y no podía respirar. Tuve que hacer algo que nunca había hecho antes. Rendirme en medio de mi discurso. Fue horrible. Pero Dan nunca había tenido uno de estos episodios antes. Entonces fue al médico y le habló de ello. Así que el primer ataque de pánico ocurrió. Todo el mundo me preguntó qué me pasaba. Y yo mentí y dije que nada. Me fui al camerino y mi madre me llamó y me dijo, acabas de tener un ataque de pánico. No hice mucho al respecto. Ella me consiguió un médico con el que hablé por teléfono. Y tampoco hicimos mucho al respecto, así que seguí con mi vida. Me salí con la mía. Pude salir en el siguiente programa. Estaba bien. Luego, muchos meses después, tuve un nuevo ataque. Pero ese fue un verdadero despertar. Así que fui a ver a un médico y me hizo muchísimas preguntas para tratar de averiguar qué me pasaba. Y una de las preguntas fue, ¿consumes drogas? Yo dije, sí, consumo drogas. Él se echó hacia atrás en su silla y me dio una mirada muy psicológica que transmitía, bueno, misterio resuelto. En realidad, quiero volver en este punto de las drogas. Luego del 11 de septiembre, yo había pasado mucho tiempo en lugares como Afganistán, Cisjordania, Israel y Gaza. Estuve en Irak muchas, muchas veces. Y cuando volví de Irak, después de una temporada de seis meses, me deprimí fuertemente. Pero no sabía que estaba deprimido. No sabía qué hacer al respecto. Un amigo mío me ofreció cocaína. Nunca había consumido drogas antes. Y dije que sí. Y me gustó mucho la cocaína. Me hacía sentir mejor. Pero yo nunca estaba drogado al aire. Es decir, yo no estaba drogado en las mañanas que tuve los ataques de pánico. Así que no conecté las dos cosas. Pero en cuanto el médico me preguntó por las drogas, hice la conexión. Él argumentó que era suficiente para cambiar mi química cerebral y hacerme más propenso a tener un ataque de pánico. Y fue el ataque lo que realmente cambió mi vida. El consumo de drogas fue un factor, pero no el único. Detrás de la cocaína que tomaba, había algo más. Tal vez era el resultado de una combinación de exceso de trabajo y drogas. Me ofrecí de voluntario para ir a cubrir estas guerras después del 11 de septiembre sin pensar mucho en las consecuencias psicológicas. Y sí, fueron tiempos duros. Creo que es justo trazar una línea recta hasta mi deseo de dejar huella en el mundo. Dan no era el único en esa situación. Creo que ser presentador en un mundo marcado por el 9-11 fue difícil. Pero bueno, muchos de nosotros vivimos esto de sentir que nuestro trabajo lo es todo y que tenemos que estar siempre al pie del cañón y hacer lo que haga falta. Ya sea drogarnos, trabajar 100 horas a la semana o lo que sea. No es algo tan raro. Así que sigamos con la historia desde ese punto de vista. Su médico le pidió que dejara las drogas, pero parece que después de eso siguió buscando maneras de encontrar un mejor camino. Así que pasaron muchas cosas después de aquella mañana fatídica en la que me senté con ese médico en su pequeño y desaliñado despacho. Él no pensó que necesitara ir a rehabilitación, pero definitivamente me dijo que tenía que dejar de consumir drogas y que tenía que ir a verlo una o dos veces por semana. Así que hice eso. Lo que pasó después fue que mi jefe, un presentador de noticias muy famoso llamado Peter Jennings, quien llegaba a 30 millones de personas por noche, me pidió que empezara a cubrir temas de fe y espiritualidad, lo cual yo no quería hacer. Yo me crié en la República Popular de Massachusetts, y mis padres son ambos médicos científicos académicos, ateos y más izquierdistas que Trotsky. Como suelo bromear, tuve un bar mitzvah, pero solo por el dinero. Así que yo no tenía inclinación espiritual. Le conté algo de eso a Peter y él dijo que no le importaba. Quería que lo hiciera de todos modos. Eso se convirtió en un gran impulso transformador para mí. Me di cuenta de lo ignorante que era sobre temas relacionados con la fe y la espiritualidad. Hice un montón de amigos. Pasé mucho tiempo en mezquitas, megaiglesias y templos mormones. Fue fascinante. Eso sí, nada de lo que encontré me hablaba a mí. No me uní a ninguna iglesia, ni me hice kosher ni nada de eso. Pero finalmente, una de mis productoras, Felicia Viverica, se había conectado con un autor de autoayuda llamado Eckhart Tolle. No era alguien de quien yo hubiera oído hablar nunca. Pero Felicia dijo que podría ser una buena historia para mí. Así que investigué en Google y resulta que es adorado por las celebridades. Oprah ha puesto copias de su libro en cada habitación, en cada casa que posee. Eso me pareció lo suficientemente raro como para una buena historia de televisión. Así que pedí uno de sus libros. Al principio, el libro me pareció ridículo, ¿sabes? Usando términos pseudocientíficos como campos vibratorios y haciendo afirmaciones grandiosas sobre cómo tuvo un despertar espiritual y vivió en los bancos de un parque en la ciudad de Londres durante dos años. Pero luego empezó a desarrollar una tesis sobre la situación humana que me pareció muy acertada. Su argumento es que todos tenemos una voz en nuestra cabeza que nos persigue desde la cama y nos está hablando todo el día y nos tiene constantemente deseando cosas, no deseando cosas, juzgando a la gente, comparándonos con los demás, juzgándonos a nosotros mismos, pensando en el pasado o pensando en el futuro en contra de lo que está sucediendo ahora mismo. Eso me pareció totalmente cierto. Esta tesis explicaba el momento más vergonzoso de mi vida. El ataque de pánico fue el resultado de dejarme arrastrar por esta voz en mi cabeza. Eso me pareció un descubrimiento enorme e importante. Ese fue el primer momento en que se dio cuenta de que había una forma distinta de entender la condición humana y que si lograbamos dominar esa voz loca en nuestra cabeza, podríamos vivir mejor y prosperar más. Pero el avance real fue cuando su esposa le regaló un libro que lo orientó hacia la meditación como una vía específica para controlar esa voz en su cabeza. Estaba muy confundido cuando leí el libro de Tully porque no veía ningún consejo práctico y útil. Fue muy frustrante y no sabía qué hacer al respecto. Terminé pasando mucho tiempo investigando el mundo de la autoayuda. Conocí a mucha gente que promete que puedes resolver todos tus problemas con el poder del pensamiento positivo, lo cual no es posible. Puede ser malo. De hecho, la investigación lo sugiere. Están vendiendo una esperanza imprudente. Luego, en medio de todo esto, llegué a casa y mi entonces prometida y ahora madre de mi hijo, Bianca, me dio un libro de un tipo llamado Dr. Mark Epstein. Bianca dijo que me había oído hablar de Tully y esas cosas y que esto podría ser útil para mí. Así que leí el libro esa noche y tuve un gran momento de iluminación, que fue que todo lo que más me había gustado de Eckhart Tolle estaba sacado de alguien llamado Buda. Y Buda sí que tenía consejos prácticos. Meditar. Me costó un poco aceptar eso porque no quería meditar. Él tenía un mal concepto al respecto. Pero fue interesante tener por fin algo real que hacer. Entonces, ¿cómo se sintió cuando empezó a meditar? Porque ahora tiene que sentarse ahí durante cinco minutos, siendo como más bien adoptando esta práctica que probablemente antes con su pensamiento científico habría pensado que era una cosa hippie o que la gente con túnicas hace ese tipo de cosas. Quiero decir, ¿cómo fueron los primeros pasos? Fue una experiencia humillante. No tenía ganas de hacerlo. Me intrigaba la idea de esa voz en nuestra cabeza y tenía la fuerte intuición de que controlarla cambiaría mi vida. También admito que tenía una mala actitud hacia la meditación. Pensaba que era cosa de gente que se mete en la aromaterapia y Kat Stevens y que usa la palabra namasté sin ironía. Eso no es del todo mentira, por cierto. Pero lo que me hizo cambiar de opinión fue la ciencia. Hay mucha evidencia científica que indica que la meditación puede modificar tu cerebro literalmente, incluso las partes del cerebro relacionadas con el estrés o la atención. Se ha comprobado que reduce la presión arterial y mejora tu sistema inmune. Eso me pareció muy interesante, porque mis padres son científicos. Mi esposa también es científica. Y bueno, yo no era lo suficientemente bueno en matemáticas para seguir esa dirección, así que ahora me maquillo y hablo frente a las cámaras de televisión. Pero respeto la ciencia. Eso fue lo que me hizo cambiar de opinión. Ahí estaba yo leyendo un libro de John Kabat-Zinn, que es un ex-científico del MIT que creó algo llamado Reducción del estrés basada en la atención plena, que es una versión secular de la meditación budista. Estaba leyendo su libro y dije, bueno, voy a probar esto. Puse una alarma en mi BlackBerry. Hace mucho de esto, era como el año 2000, y me senté en el suelo. No con las piernas cruzadas, porque no me gusta eso. Y no soy tan flexible. Estaba como apoyado en la cama y mis piernas estaban estiradas delante de mí. La instrucción básica es simplemente sentarse. Tratar de sentir la respiración entrando y saliendo. Y cuando te distraes, volver a empezar. Fue humillante. Fue como sostener un pez vivo en la mano. Solo que tu mente siempre se te escapa de las manos. Cuando ves a dónde va, es muy vergonzoso. Solo estás componiendo tuits, planeando venganzas, pensando en el almuerzo, pensamientos aleatorios como, ¿dónde viven los hámsters salvajes? Creo que solo tienes que atraparlo y volver a empezar otra vez y otra vez. Después de que pasaron los primeros cinco minutos, me di cuenta de que esto no es una tontería hippie. Esto es realmente un ejercicio poderoso. Decidí que iba a intentar hacer esto todos los días por el futuro previsible. Y aquí estoy. Y ahora, después de una década haciendo esto todos los días, ¿cuál es la diferencia en cuanto a su voz interior? Le puse a mi libro y a todo lo que he hecho después 10% más feliz. Porque parece que estoy condenado a hacer bromas matemáticas el resto de mi vida. Es una cifra bastante realista, ¿no? No va a solucionar todos tus problemas. Nada va a solucionar todos tus problemas. Por eso le puse al libro 10% más feliz. Mi editora no captó la broma y trató de regatearme al 22% o al 30%. Así puedes pensar en ello como una inversión. Creo que el 10% se compone anualmente. Esta es una habilidad. La capacidad de trabajar y tener una relación diferente con la voz en tu cabeza es una habilidad y mejoras con el tiempo. Me doy cuenta de que mi clima interior se ha vuelto mucho más tranquilo. Pero, ¿eso significa que estoy perpetuamente feliz? Absolutamente no. Estoy súper ansioso ahora mismo. Me preocupa mi negocio. Me preocupa el estado del mundo. Me preocupo. Durante la pandemia, su esposa también trabajaba en el sector de la salud. Sí. Mi esposa era un factor increíblemente estresante. Es especialista en cuidados intensivos. Sabe cómo manejar ventiladores y oxígeno. Así que tiene unas habilidades que eran muy demandadas. Es muy, muy hábil y capacitada. Y lo correcto era que estuviera trabajando de eso. Pero me preocupaba. La gente estaba muriendo y eso también me preocupaba. Si soy sincero, hasta me preocupaba estar contagiando cuando volvía a casa. Y a eso hay que sumarle que tenemos un hijo, que aparentemente no era población vulnerable. Pero, aún así, había muchas cosas que me preocupaban. No es que creyera que la meditación fuera a resolver todo eso. Solo creo que te hace más equilibrado, más resistente, más reflexivo ante los altibajos de la vida. Así que vamos a profundizar en algunas de las cosas específicas en las que la meditación podría ayudar en este ámbito. De nuevo, con la advertencia de que no va a ser que nada sea perfecto. Pero incluso sí está haciendo que cada una de estas cosas sea un 10% mejor. Eso es bastante grande para las crisis recientes. Así que hablemos de la meditación y la ansiedad. ¿Qué evidencias hay de que el simple hecho de cuidar la respiración durante 5 o 10 minutos al día te permitirá reducir el miedo que todos hemos sentido en algún momento? Quiero ser preciso. Los periodistas suelen exagerar la ciencia. Me parece que algunos reportajes sobre la meditación y la ciencia han sido un poco irresponsables o exagerados. Así que trato de ser cuidadoso, en gran parte porque mi esposa revisa lo que digo sobre esto. También, para señalar que la investigación sobre la meditación está en una etapa inicial. Lleva unos 10, 15, 20 años. Ha avanzado mucho recientemente, pero todavía falta mucho. Así que donde la investigación es más sólida es en torno a la ansiedad y la depresión. Ahí es donde hay más evidencia de que la meditación ayuda a estas dos condiciones. ¿Cómo funciona? Creo que si eres alguien que piensa mucho en sí mismo, puede que no te interese tanto lo que dicen los datos, sino lo que te interesará es qué va a hacer esto por ti y cómo lo va a hacer. El proceso es así. En el acto de sentarse e intentar observar la respiración, inevitablemente te distraes constantemente. Y luego te das cuenta de lo que te ha distraído y vuelves a empezar otra vez y otra vez. Eso con el tiempo aumenta tu autoconciencia. Tienes más claridad sobre tu vida interior. Y una vez que ves claramente estos ciclos de ansiedad, estos patrones de pensamiento, estos hábitos antiguos, estas historias incrustadas en nosotros por nuestros padres o por la cultura, una vez que puedes verlos claramente, tienen menos poder sobre ti. Esa es una habilidad ganadora. Y que puedes, después de unas semanas de meditación como principiante, empiezas a experimentarla realmente en tu vida. Pero con el tiempo, sólo mejoras y mejoras en ello. Y para mí, eso ha sido uno de los beneficios más poderosos de la meditación, sino el más poderoso. Y así, otro tema a tratar es el del sueño. Sabemos que la ansiedad y el estrés, en general, afectan a nuestro sistema nervioso simpático de una manera que nos impide relajarnos de cualquier forma, pero especialmente en el sueño. ¿Habrá alguna evidencia de que el meditar a diario mejore la calidad del sueño? Hay evidencia de que la meditación es buena para el sueño. Pero no hay que olvidar la ironía aquí porque la palabra Buda significa despierto. Así que la meditación no se creó para ayudarte a dormir. Se creó para despertar a tu caos interno, para que tengas una relación diferente con él. Y para que puedas ver otras verdades fundamentales sobre el universo, como la impermanencia, el hecho de que todo está cambiando todo el tiempo y no hay mucho que podamos hacer al respecto, lo cual es a la vez aterrador y liberador. Ese era el objetivo original de la meditación. Pero en nuestra vida moderna, donde nuestra antigua mente acelerada evolucionó para detectar amenazas y encontrar comida y compañeros, nuestra mente no nos sirve en un contexto moderno en muchos aspectos. Así que te metes en la cama por la noche y la mente está acelerada y no sabemos qué hacer al respecto. La meditación es muy útil para tranquilizarte, enfocarte en algo distinto a tus pensamientos, aunque sea por un nanosegundo, una especie de interruptor en nuestro interior. Para mucha gente, eso ayuda en gran medida al proceso de dormir. Yo tengo muy arraigado este hábito. Lo último que hago cada día es meditar. Yo también. Ese es el momento principal en el que lo hago. Y puedo notar cuando no lo hago. Cuando estoy muy ocupada y me acuesto tarde y caigo rendida ante el cansancio y digo, ahora mismo me voy a dormir. Ahí mi sueño es mucho peor que si hubiera dedicado aunque sea tres minutos a cuidar mi respiración. Y creo que esa fue una de las razones por las que Dan escribió su segundo libro. Creo que lo escuché en una entrevista en un momento y dijo que pensaba que cuando se escribió el primer libro y se dieron todas las evidencias, todo el que lo leyera se pondría a meditar al instante y el mundo sería un lugar mejor. Todos se lanzarían a la posición del loto. Eso es lo que pensé que harían. Pero por desgracia, somos criaturas de horribles neurosis que nos impiden hacer cosas realmente buenas que serían increíbles para nosotros. Así que cuando volvamos del corte, quiero hablar más sobre las cosas que nos impiden hacerlo, especialmente ahora durante la crisis post-COVID y lo que podemos hacer para superar esas voces en nuestra cabeza que nos dicen, no ahora, no funcionará, prueba más tarde. Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos conmigo, Dayanara Torres. La meditación podría ser una gran ayuda para todos nosotros en momentos difíciles, pero eso no significa que sea fácil sentarse y conseguir nuestra propia calma así como así. Entonces buscamos la ayuda de Dan Harris. Queríamos que nos explicara las razones por las que no nos sentamos en nuestro cojín de meditación, especialmente cuando más lo necesitamos. Entiendo que puede ser muy frustrante y molesto escuchar a la gente alabar las virtudes de la meditación. Y luego mucha gente que escucha esto está pensando, bueno, yo no lo he hecho. Así que ahora esta cosa que se supone que me relaja solo me estresa más porque ahora estoy atrapado en una ronda de autocastigo por no hacer esta cosa que todo el mundo dice que debería hacer y bla, bla, bla. Lo entiendo. Así que estoy aquí para facilitarte esto y bajar la autoexigencia. No creo que 20 minutos sea una petición razonable para mucha gente. Mis pequeños lemas es un minuto cuenta. Sé que la gente tiene poco tiempo. Incluso cuando estamos encerrados en nuestras casas, nos sentimos con poco tiempo. He estado meditando por la noche con mi vecina anciana. Ella tiene algo de ansiedad por muchas razones válidas. He notado que ella habla de cómo no tiene nada que hacer todo el día. Y se está castigando a sí misma por no meditar durante el día. Nos sentimos con poco tiempo, sin importar lo que pase en nuestras vidas. Y no estoy aquí para convencerte de lo contrario. Lo que sí creo que es útil, sin embargo, es bajar la exigencia lo suficiente para que la gente pueda y quiera hacer esto. De este modo, un minuto cuenta. Creo que tranquiliza a la gente. Preferiría ver a la gente hacer 5 o 10 minutos, pero creo que un minuto definitivamente cuenta y estás obteniendo un beneficio real de eso. Creo que puede llevar a una práctica más profunda con el tiempo. Lo otro que me encanta de un minuto cuenta es que ese minuto no necesariamente tiene que ser en posición de loto, en algún falso santuario de meditación en tu pequeño apartamento con tu familia alrededor. Puede ser cuando estás lavando los platos. Puede ser cuando estás vaciando el lavavajillas. Puede ser cuando te estás lavando las manos. He oído que es otro buen momento. Como si solo te tomaras el tiempo de seguir tu respiración y estar presente durante esos momentos. En cierto sentido, eso también puede contar. Dos cosas son ciertas. Una, es cierto que podemos aprovechar nuestras actividades diarias para convertirlas en meditación, así que tengo muchas cosas que decir al respecto. Pero también es cierto que hay una diferencia entre la meditación libre, como yo la llamo, la meditación diaria sobre la marcha donde estás, atento mientras lavas los platos o te lavas las manos o lo que sea, y la práctica formal. Creo que si haces prácticas de atención plena sobre la marcha, eso está muy bien. Deberías sentirte bien por eso. Y si eso es todo lo que haces, genial, bravo. Pero también creo que hay un valor inmenso en la práctica formal, aunque sea solo por un minuto o cinco minutos, y que eso puede potenciar las prácticas libres. Solo quiero hacer ese comentario acerca de estas prácticas de atención plena sobre la marcha. Puedes convertir absolutamente cualquier cosa que hagas en meditación simplemente prestando atención a ello. Tomemos el lavado de manos, porque todos tenemos que hacerlo durante veinte segundos, un millón de veces al día. Y ahora mis manos están tan secas como el desierto del Sahara, y agrietadas y doloridas, lo cual es una buena señal. Todos deberíamos hacerlo. Veamos el lavado de manos. Puedes cantar cumpleaños feliz dos veces. Está bien. O puedes usar esos veinte segundos para sentir lo que perciben tus sentidos. ¿Qué sensación te produce el agua caliente o fría o tibia al caer sobre tus manos? ¿Qué sensación te produce el entrelazar tus dedos? ¿Qué sensación te produce el aplicarte y el enjuagarte el jabón? ¿Qué sonidos estás escuchando? ¿Qué estás viendo frente a ti? Cada vez que te distraigas, ¿qué lo harás? En lugar de dejarte llevar por tu lista de cosas por hacer, por tus proyecciones fantasmales sobre el futuro, date cuenta y regresa a tus sentidos. Creo que es una mejor manera de pasar veinte segundos que simplemente cantar cumpleaños feliz o preocuparse neuróticamente por cualquier cosa. Eso es fantástico. Creo que otra cosa que está sucediendo para mucha gente ahora mismo, especialmente dado que todo el mundo ya volvió a salir a las calles y todo el tiempo estamos rodeados de muchas personas, es la sensación de no tener privacidad para hacerlo en cualquier momento. Hay cosas pasando por todas partes. Es difícil encontrar silencio. Yo creo que tienes que ser compasivo contigo mismo y reconocer que algunos días, muchos días, quizás la mayoría de los días, no podrás hacerlo. Sin embargo, hay pequeños trucos. Así que para la hora de acostarse, por ejemplo, si tienes hijos pequeños al acostarlos, siempre hay ese espacio entre que se quedan callados y que puedes escaparte. Si estás ahí acostado, abrazado con tu hijo o sentado en una silla al lado de la cama, aprovecha ese minuto o dos justo antes de irte a la cama. Es un gran momento. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sillón cómodo en la esquina de nuestro dormitorio y yo lo uso. Solo medito hasta que me siento súper cansado. No sé cuánto tiempo es eso. No estoy cronometrando, pero creo que es un rato largo y que definitivamente tendrás tiempo para eso. Enciérrate en el baño, usa auriculares con cancelación de ruido. Que sea lo primero que hagas en la mañana antes de que nadie más se levante. Hay muchos trucos pequeños que puedes usar y darte un respiro si no puedes hacerlo. Siento que cuando empecé a meditar estaba muy preocupada por la caja de Pandora. ¿Qué basura de mi infancia va a salir? ¿Qué inseguridades van a pasar volando? A veces puede ser muy aterrador cuando estás escuchando esta voz de cerca. Y entonces, ¿cómo luchar contra esto donde parece que si me siento a seguir mi respiración y a prestar atención a lo que estoy sintiendo va a sentirse realmente horrible, especialmente en momentos de post-pandemia, que somos más conscientes de nuestras propias afecciones? Creo que es cierto. Si meditas, es posible que aparezcan cosas difíciles de tu pasado. Creo que también es cierto que si meditas ahora y no tienes mucho trauma en tu pasado, el trauma de estar vivo ahora puede aflorar. Así que no quiero ocultar eso, pero creo que la elección es. ¿Prefieres tenerlo escondido en el fondo de tu psique, influyéndote inconscientemente de muchas maneras? ¿O prefieres sacarlo a la luz del sol e investigarlo de forma casi periodística, sin juicios, de una manera amable? Quiero decir, esto es lo que la meditación nos ofrece. Es que en lugar de reaccionar ciegamente a todo porque no tenemos claridad sobre nuestra vida interior, puedes responder sabiamente. Y así, sí. ¿Quieres enfrentarte a eso con honestidad para que puedas estar más tranquilo y más cuerdo para que puedas ser más efectivo y más útil para los que te rodean? Creo que las meditaciones van a ser muy útiles en ese sentido. No soy un fanático de la meditación. Creo que hay otras formas que también pueden ser útiles. Llamar a tu psiquiatra, tomar medicación si la necesitas, dormir lo suficiente, hacer ejercicio, comer bien, asegurarte de tener conexión social, sintonizar con tu capacidad de ayudar, lo que puede sacarte del agujero negro de la auto-obsesión. Hay muchas formas de afrontar los problemas. Yo solo diría que la meditación debería ser una de ellas que podrías considerar. Y en cierto sentido, de alguna manera, no se trata de abrazar esas emociones desagradables, sino de estar ahí con ellas y ser compasivo con el hecho de que las tienes. Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos conmigo, Dayanara Torres. Ese es el movimiento radical de la meditación. Nuestra respuesta habitual a las emociones difíciles es luchar contra ellas o alimentarlas. Esto es algo completamente diferente. Esto es solo estar con ellas. Investigarlas. La gran maestra de meditación Tara Brack tiene un pequeño acrónimo en inglés que me gusta llamado RAIN. R-A-I-N. R es recognize, reconocer lo que está pasando ahora mismo. A es allow it, permitirlo en lugar de luchar contra ello o alimentarlo, ceder ante la ira. Ya sabes, hacer la llamada telefónica que deseas no haber hecho. O tener esa conversación difícil con tu pareja. Permítelo estar aquí. Luego, I es investigate. Investiga los sentimientos. Se llaman sentimientos por una razón. Se muestran en tu cuerpo y puedes mirar cómo se aprieta tu pecho, cómo zumba tu cabeza, tal vez un poco de energía nerviosa por tus brazos. Míralo con curiosidad y sin juicio. Y luego N-Nurture, que significa nutrir o alimentar. Es un poco terapéutico para mi gusto, pero tener una actitud amigable hacia ello en lugar de juzgarte a ti mismo por tener esta emoción o desearla o ceder a ella. Puede darte una relación más cálida, ver que la ansiedad es solo la forma en que tu mente te protege. Tal vez no muy hábilmente, pero lo hace. Esta pequeña voz neurótica en tu cabeza está tratando de ayudarte y puedes generar algo de calidez hacia eso. Y luego puedes darle un beso y seguir en otra dirección. He oído esa frase. La que a mí me gusta utilizar para el final de mi meditación es algo como, estás bien y te sientes bien. Mejoraremos todo lo que haya que mejorar y seguiremos creciendo en cuerpo y espíritu. Cuando hablamos de la meditación, nos referimos frecuentemente a la práctica centrada en la respiración, en la cual simplemente seguimos el ritmo de nuestra propia respiración. Pero muchos han argumentado que ahora lo que necesitamos es un tipo diferente de meditación, una que se centre en otras personas. Voy a hacer una propuesta por, y no puedo creer que lo diga, pero voy a hacer una propuesta por el amor y quiero decir algo sobre el amor aquí. Porque creo que el amor ha sido machacado, pulverizado, hasta perder el sentido por la repetición rutinaria y el cliché de Hollywood y las malas canciones de Bon Jovi. Creo que tenemos que bajar el amor de su pedestal y simplemente definirlo como algo súper simple, que no requiere una balada cursi ni nada de eso. Está profundamente conectado con nosotros. Somos una especie social, ¿sabes? Ese humano que era un humano solitario en la sabana hace miles de años, probablemente era un humano muerto porque necesitaba ser parte de una tribu. Así que todos podemos acceder a esta capacidad innata que tenemos de preocuparnos por los demás y por nosotros mismos. Hay un argumento bastante bueno para decir que si no puedes tener una relación amistosa contigo mismo, vas a tener dificultades para hacerlo con los demás. Así que hay un tipo de meditación hacia la que tuve una reacción negativa cuando la escuché por primera vez. Se llama bondad amorosa. Es como usar todos los elementos cursis de la meditación para hacernos sentir muy felices al respecto. Entrevisté a alguien recientemente. Estaban haciendo esta meditación de bondad amorosa y fue con el maestro a quejarse de ello. Y el maestro dijo, si no puedes hacerlo cursi, no puedes ser libre. Creo que eso es algo increíblemente poderoso que decir. Así que déjenme decirles en qué consiste la meditación. Algunos de ustedes, si son como yo de sentimentales, van a tener una reacción en contra al comienzo, que es básicamente imaginar una serie de personas. A menudo empezamos con nosotros mismos y luego pasamos a un amigo cercano, un mentor, una persona neutral, una persona difícil y luego a todas ellas. Mientras estás imaginando a estas personas, repites en silencio cuatro frases. Que seas feliz. Que estés a salvo. Que estés sano. Que vivas con facilidad. Para mí, al menos, sonaba como el día de San Valentín con un cuchillo en mi garganta. Pero hay gran cantidad de estudios sobre este tipo de meditación. Y se ha demostrado que tiene efectos muy poderosos, no solo en nuestra fisiología, sino también en nuestra psicología y comportamiento. No puedo creer que lo diga, pero creo que lo que nos va a salvar, tanto individual como colectivamente, ahora mismo, es el amor. Como lo definí antes, no tiene que ser súper empalagoso. No tiene que ser algo sacado de una película. Pero puede ser tan simple como tener compasión. Se ha descrito como empatía. Que es sentir los sentimientos de los demás. Y solo tener el deseo de ayudar. Entonces, ¿qué estás haciendo con tus vecinos ancianos? ¿Qué estás haciendo con las personas con las que compartes un apartamento? ¿Qué estás haciendo si vives solo? ¿Estás apoyando a los negocios locales? Solo ese movimiento de conectar con tu capacidad innata de interesarte por los demás y por ti mismo puede elevarte del lodasal de la neurosis egocéntrica. Y como dije hace un momento, creo que es lo que nos ayudará a sobrevivir a esto individualmente, pero también como cultura. Dado el conocimiento científico y la experiencia de Dan en el tema, ¿habrá alguna esperanza de que si la gente usa estas técnicas puedan sentirse mejor? Ahora estoy violando mi pequeña broma del 10%, pero estoy 100% seguro de que si añades pequeñas dosis de meditación diaria o casi diaria, va a marcar una diferencia en tu vida. No tengo la ilusión de que inmediatamente los 350 millones de estadounidenses o los 7 mil millones de humanos vayan a empezar a meditar. Pero creo que la calma es contagiosa, al igual que el pánico es contagioso. Estaba hablando con un gran maestro de meditación el otro día que citó algo que el muy famoso maestro Zen, Tik, Nat, Jan. Dijo que puedes pensar en cualquier situación estresante como un montón de gente en un barco en una tormenta. Algunas personas se van a volver locas, pero una persona tranquila en ese barco puede cambiar el ambiente dramáticamente. Por eso no creo que debamos esperar a que todos mediten. No intentes presionar a tu pareja para que lo haga o a tus padres para que lo hagan. Si tú lo haces, la forma en que te presentarás será diferente. Y eso puede hacer una diferencia incalculable. Espero que hayas obtenido algunos consejos útiles sobre cómo puedes obtener los beneficios de un poco de atención plena en momentos de estrés. Y espero que también eches un vistazo al podcast de Dan, 10% Happier, donde te dará más consejos para estar presente en momentos de estrés. Pero también quería tomar en serio la propuesta de Dan, que un minuto es todo lo que necesitas para empezar. Así que terminemos este episodio con una meditación de un minuto juntos. Si estás caminando escuchando esto, ¿por qué no haces una pausa por un segundo y vas a buscar un asiento cómodo? Así que ahora que estás sentado, quiero que cierres rápidamente los ojos y te concentres. Solo presta atención a cómo se siente tu cuerpo ahora mismo. Luego, quiero que tomes una respiración larga y profunda. Y luego exhala muy suavemente. Ahora, vamos a tomar otra respiración larga y profunda, llenando realmente tus pulmones. Y luego exhala. Y una vez más, solo una respiración muy profunda y llenando tus pulmones. Y exhala. Ahora solo quiero que tu respiración vuelva a la normalidad. Y continúa hasta que sientas cómo tu respiración fluye a través de tu cuerpo. A veces esto será en el borde de tu nariz o en el borde de tus labios. Pero también podría ser simplemente en tu pecho o en tu vientre, donde lo ves subir y bajar. Y durante los próximos segundos, solo presta atención a dónde está tu respiración. No intentes cambiarla. Solo síguela. Es inevitable que tu mente no se desvíe de la atención en tu respiración. Solo traela de vuelta sin juzgarla y vuelve a concentrarte en tu respiración. Ahora que has tenido unos segundos para tomarte el tiempo de concentrarte en tu respiración, terminaremos con una gran respiración profunda. Y luego dale un gran suspiro. Y eso es todo. Todos ustedes acaban de hacer una rápida meditación de un minuto. Los invito a que se tomen un segundo para ver cómo se sienten. Tómense un momento para notar las sensaciones al ser conscientes de su cuerpo durante este minuto. Si son como yo, se sienten bastante bien. Y así vale la pena recordar que pueden hacer esto en cualquier momento. Los beneficios de la atención plena están ahí para ti. Solo necesitas tomarte un momento para respirar. Nos vemos en el próximo episodio del Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos. Conmigo, Dayanara Torres. establingo, Dayanara Torres.com Gracias.